Y nos vamos a ir rápidamente a Vicente López, porque tenemos una buena noticia para darles. Para eso está nuestro compañero Marcelo López Macía, junto al intendente de Vicente López, Jorge Macri, porque se está inaugurando el Hospital Geriátrico Municipal. Queremos saber todos los detalles. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Marce? Muy buenos días, Zaira. Y el chino los estamos saludando. Hola, chicos. Buen día. Dos años y medio de trabajo. Jorge, ¿por qué pensás que este es el mejor hospital geriátrico de la Argentina? Bueno, primero, buen día, Chino, Zaira. Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Te veo todas las mañanas. Así que, Zaira, ¿cómo están? Qué bueno. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, estamos convencidos que es el geriátrico, el hospital geriátrico y el hospital de día geriátrico más importante de la Argentina, el mejor. No hay ninguno público ni privado de este nivel. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la calidad del edificio, la calidad de los espacios públicos, la cantidad de metros cuadrados dedicados a que las familias puedan visitarlos. Estamos viendo una vieja casona reciclada, integrada con instalaciones nuevas. Claro, ahora estamos recorriendo lo que era el viejo geriátrico, un geriátrico tradicional donde había sala de hombres, sala de mujeres. Estábamos viendo la capilla recién que estaba en medio. Este viejo edificio se transformó en el hospital de día y por detrás de este edificio hay todo un edificio moderno, nuevo, que es el nuevo hospital. Es donde ahora, en lugar de salas comunes, donde estaban todos juntos, tienen habitaciones privadas de dos, de tres, algunas de uno, depende de la complejidad. Cada habitación tiene su terracita o su patio. Baño privado, aire. Baño privado, aire, todo lo que necesita. Obviamente toda la infraestructura de un hospital, los cabezales con todos los servicios de monitoreo, oxígeno que haga falta. Pero además mucho lugar común para que la gente lo visite. Un lugar común, gimnasio. Exacto. Bueno, el gimnasio es central, sobre todo en la convivencia del hospital de día con el hospital geriátrico, porque la actividad física es muy importante para que se mantengan sanos, digamos. Así que este es uno de los rinconcitos que tiene el geriátrico. Jorge, ¿cuáles son los... ¿Cuáles son los principales beneficiarios? Cualquier anciano de Vicente López tiene acceso, porque entiendo que también hay un montón de personas que tienen a sus adultos mayores que a lo mejor tienen algunas complicaciones y tienen la necesidad de poder llevarlos a un lugar donde puedan estar cuidados las 24 horas del día. Y eso es muy costoso hoy en día. Yo creo que estamos arriba de 40, 50 lucas por mes. Es realmente muy, muy difícil. ¿Quiénes son los que pueden acceder a este lugar? ¿Es para vivienda permanente? ¿Es solamente ambulatorio? Contame un poco más, por favor. Es una combinación. La parte del hospital es un hospital tradicional. O sea, son mayores que están internados, que están todos los días, todo el tiempo. El hospital de día viene tempranito. Recién estaban entrando varios a partir de las 9 de la mañana y están durante todo el día. Acá vamos a ver la biblioteca, todo el trabajo cognitivo, trabajar en la estimulación, el ejercicio mental es muy importante, los talleres de la memoria. ¿Acceso a internet? Sí, todo lo que es internet, tecnología es fundamental. Hoy la verdad que se manejan con la tecnología muy bien. Pero te diría que ¿para quién? Preguntabas vos, Chico. ¿Y cómo acceder? Obviamente para todos. Para todos. Lo que hacemos es tener un criterio de admisión muy objetivo. Lo decía un equipo interdisciplinario que evalúa la necesidad médica y la necesidad social. Claro. Y no metemos otras variables. No es el amigo de mi amigo, ni yo pidiendo. Porque cuando vos tenés muy buenos servicios públicos, que son gratuitos, nos pasa lo mismo con los maternales municipales, con los jardines de infantes, donde inclusive tenemos sistema educativo Montessori, por ejemplo. Y a vos. Buenísimo. O el Paula Albarracín, que es nuestra secundaria pública municipal, que es, yo creo, la escuela municipal mejor, o la escuela pública de la provincia mejor, así lo dicen los resultados a aprender. Muy alto. Lo difícil es cómo definís quién entra. Claro. Porque en definitiva está definiendo quién no entra. Es que me imagino que debe ser mucha la gente. No meten el amiguismo. Claro. Chicos, yo les quiero mostrar algo. Bueno, acá hay un aula, un microcine, ¿no? Pero les quiero mostrar para que ustedes vean cómo son las... Mira, vamos para el patio. Para que vean cómo son las habitaciones de cada uno. Ay, sí, Marcia, porque... Para que vean cómo se integró la vieja casona con... Mira, si pasamos, cómo se integró la vieja casona con las nuevas instalaciones. Fíjate lo que son los departamentos. Todos con baño privado, todos con aire acondicionado. Y fíjate lo que es el departamento que disfruta cada uno. Claro, los que están en planta baja, leía que tienen acceso al jardín, como que ya directamente abren la puerta y están en todo lo que es el espacio verde, que encima en Vicente López es tan lindo, ¿no? Hay tantos árboles y se ve tan lindo. O sea, realmente parece un hotel. Es increíble lo que estamos viendo. ¿Qué ves esa? Sí, bueno, allá, por ejemplo, se puede ver una de las terracitas con sus plantitas. Cada uno se va apropiando de su propia terraza. Y la idea es justamente esa, que tengan sus lugares, que no estén apilados, que puedan tener su vida privada. Mirá, la medida de éxito más importante para mí de este geriátrico es que hoy los visitan el doble de familiares que los visitaban antes. Mirá vos. Claro, porque da gusto, ¿no? Porque cuando vos tenés un lugar lindo, exacto, vos te animás a venir con un bisnieto, con un nieto, cuando está ahí tenemos una señora en una ventana que está mirando. ¿Ya están viviendo ahí, Jorge? La verdad que sí, 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 sí. Ya están. Hay 84 camas completamente habilitadas. Eso que ven ustedes ahora, que es la parte más nueva, es lo primero que se construyó. Cuando terminamos eso, pudimos mudar a los abuelos que estaban en el viejo hospital y después hicimos esta sala, o este ala que recorríamos recién, que es la colonial, la original, el edificio más antiguo, que mantuvimos el estilo, porque nos parecía interesante además esta convivencia, el estilo moderno y el antiguo, para proteger también el patrimonio arquitectónico. Jorge, te agradecemos mucho que siempre desde Vicente López nos llegan estas noticias que son buenas, que todos los adultos mayores y sus familiares deben estar muy felices disfrutándolo. Te mandamos un beso muy, muy grande y acá estaremos atentos a todas las cosas que vayan surgiendo. Gracias, Marce, también. Bueno, muchas gracias. Gracias por mostrar esto, porque además nuestra idea es que esto contagia a otros. Ojalá que sí, ojalá que sí. Que se cambien prácticas. Totalmente. Gracias. Abrazo grande, abrazo grande. La verdad que es un cambio enorme para los abuelos.